Las instalaciones del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón fue el escenario de una eucaristía oficiada por el Obispo de la Diócesis de San Isidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montero. Esta misa sirvió para poner en manos de Dios el curso lectivo 2018 que arrancó de forma atropellada. En la actividad estuvieron presentes altas autoridades educativas del cantón. Monseñor habló acerca de la fe durante este oficio religioso en el MEP. La fe como tal no tiene pruebas y no busca pruebas y no busca señales. Porque lo único que basta es que Él lo haya dicho, Él lo haya enseñado. Que después podemos poco a poco encontrar pruebas, si queremos llamarle pruebas, que nos hacen dar cuenta que nosotros no creemos en vano, que nosotros no creemos tonteras, que son cosas que tienen sentido, y que por tanto nuestra fe tiene sentido, si eso lo vamos descubriendo poco a poco. Pero eso no se pide como condición para creer. La fe no puede dar pruebas. Comenzando con Dios mismo y siguiendo con Jesucristo en su condición de Dios hombre. De todas maneras, lo único que vieron cuando estuvo aquí sobre la tierra era su condición de hombre. De modo que iban a poder ver su divinidad. Dentro de las palabras expuestas por el obispo, también habló de la sabiduría, muy importante en el ambiente educativo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida Dios. Ah, eso sí debiéramos pedir. No pedirle que haya pruebas, que haya signos para poder creer yo o no debilitarme en mi pego. Sino pedirle a Dios sabiduría, para saber descubrirle allí donde parece que no está. En un momento difícil eso de prueba. Esta Eucaristía se realizó a las 8 de la mañana de este lunes.